Hola, soy tu amiga Carla, gracias por haberte suscrito a Curiosidades y Más, y hoy te presentamos Angélie Boyer publica fotos TVT y así reacciona Sebastián Rulli. Una de las mujeres más hermosas de la farándula mexicana es sin duda la actriz Angélie Boyer. Esta mujer de 32 años, originaria de Francia, se ha ganado los corazones de cientos de mexicanos que la admiran no solo por su belleza y talento, también por su sencillez. Y es que Angélie Boyer ha sido protagonista de varias telenovelas famosas. Pero si hay algo por lo que muchos la recuerdan, es porque sus inicios en la televisión se dieron cuando tuvo un papel en la telenovela rebelde. En la exitosa producción de Pedro Damián, la actriz tenía un papel de una joven irreverente y muy sensual. La actriz Angélie Boyer siempre sorprende, cuando no es por un papel emblemático en alguna telenovela, es con un TikTok o con un viquinazo de los que quita el aliento. Pues volvió a hacerlo, las redes sociales se tumbaron al ser testigos de unas tiernas imágenes de la actriz Angélie Boyer en un traje de baño. Y es que recordemos que los jueves es Día de los Recuerdos en estas plataformas, así que tocaba buscar en los álbumes antiguos para sorprender con algún tesorito. Y es que la protagonista de famosas telenovelas como Teresa e Imperio de Mentiras lo hizo de inmediato. Super TVT, 17-18 años atrás, en Acapulco, escribió junto a estas fotografías que provocaron reacciones inmediatas y de lo más bonitas entre sus seguidores. Y por supuesto, no podía faltar la de su novio, el actor argentino Sebastián Rulli. Hermosa mi cielo, una sirenita que evolucionó y salió del mar. Comentó más enamorado que nunca el actor argentino Sebastián Rulli. Y es que en dicha publicación se pueden leer también los comentarios de famosos como Natalia Tellez que escribió Bebecita, así como el de la actriz Eiza González que comentó Te ves Nini. Y es que famosos como la cantante Ángel Aguilar le dio me gusta a dicha publicación. Además, la publicación ya cuenta con más de 624 mil me gusta y cientos de comentarios halagando su belleza, así como otros mandándole piropos de lo pequeña que se ve, pero lo guapa que estaba y lo bien que se conserva. Y es que a pesar de que se veía jovencita, ya apuntaba maneras. Y a pesar de los años, Angélie Boyer sigue conservando esa figura espectacular a la que hoy ha añadido firmeza y tonificación, gracias al ejercicio y el deporte que practica con mucha disciplina. Y tal como la actriz Angélie Boyer ha confirmado, solo ha pasado por el quirófano para retocarse el pecho. Es la única diferencia que existe entre esas fotos y el ahora, unas instantáneas que suponían el inicio de una carrera y una vida llena de éxitos y amor. ¿Y tú qué opinas de estos fabulosos recuerdos de Angélie Boyer? Déjanoslo saber en los comentarios. Si fue de tu agrado este video, regálame un me gusta y compártelo con tus amigos y familiares, eso me ayudaría muchísimo. De antemano, te agradezco haberte suscrito a este tu canal. Yo soy Karla y te espero en el siguiente video.